Para todas las mamacitas de esta noche Ella se pone bonita Cada día no se me pone Hay tantos vatos que me tiran Pero de ella me dicen que no Y el que no deja solito Parece que es un poco Y hay muy detalles en los rosas Y el viento no se ve el amor Se ha pintado el pelo y no se ha encantado Solo se me vuelve a formar La ha ganado tanto Que perdió la cuenta Ella es lo que necesita Lo que te encariza No les pide a diario Solo de vez en cuando Ella es lo que necesita Esto no me queda en ti Te roba tanto No pide el paso Y lo que necesita Simplemente que la trate Como una mamacita Que la ha ganado tanto ¡Ay no, hermosita! ¡Ay no, hermosita! Ayer no me necesita Su visitante y cariástica No las pide el diario Solo desplegando Ayer no me necesita Es un hombre que le dí Que lo ama tanto, y lo pide tanto, y lo que necesita, necesito viste que la trate, como una mamacita.